Es difícil ya decir algo después de lo que hemos visto, pero mi primer contacto con la música, yo lo recuerdo frente a un piano de pared, blanco, y sentado en las rodillas de mi hermano. Entonces, él me decía, mira Manel, toca estas notas aquí con la mano izquierda, unas notas que me enseñaba, y dice, con la mano derecha, puedes tocar todas las negras del piano que quieras, que va a sonar bien. Y sonaba bien. Me estaba enseñando a improvisar, y yo estaba sentado en sus rodillas. Entonces, cuando él compuso Bossa 68, yo tenía 12 años, y vivíamos en un piso cerca del Parque del Retiro, y cuando yo volvía del colegio, todas las tardes le oía tocar esas melodías que estaba componiendo, una y otra vez, y se quedaron grabadas en mi memoria para siempre. Entonces, bueno, pues lo que quiero ahora es tocar esas melodías. Mi hermano me dio la vocación, me despertó la vocación por la música. Mi hermano me hizo amar la música. La música me ha hecho muy feliz, y esa felicidad se la debo a él. Gracias, maestro. Gracias, hermano. Gracias.